Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, vamos a continuar con esta serie de ejercicios para calcular asíntotas de funciones irracionales, funciones con raíces. Bueno, entonces tenemos esta función de aquí. Lo primero, siempre, 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 lo primero que es. Muy bien, en casa, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de esta función. Bueno, entonces el dominio de esta función tenemos como dos partes. Tenemos una raíz, lo veis, y la otra parte es un polinomio. El polinomio no me afecta para nada el dominio, ya que el dominio de un polinomio son todos los reales. Luego solo tengo que trabajar con la raíz del dominio. Tendremos que calcular el dominio de esta raíz de aquí. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el dominio de una raíz? Pues tenemos que resolver la inequación de lo de dentro de la raíz mayor o igual que cero. ¿Por qué mayor o igual que cero? Pues simple y llanamente porque solo existen raíces de números positivos. Y el cero también. La raíz de cero es cero. ¿Vale? Podemos memorizar cálculos dominios, pero si lo entendemos siempre será mucho más fácil. ¿Vale? Como el chiste de que... ¿Qué haces, hijo, memorizando el distinto telefónico? Tío, memorizando, no, si lo estoy razonando. Bueno, el chiste es malo, malo, malo. Bueno, venga, entonces resolvemos esta inequación. La resolvemos con una ecuación de segundo grado. x igual a raíz de 1, incompleta, y nos da más menos 1. Bueno, entonces estudiamos el signo de lo de dentro de la raíz en menos 1 y 1. Por ejemplo, en menos 2. Y sustituimos. Yo ya dibujo aquí la raíz. ¿Vale? Sería menos 2 al cuadrado, que es 4 menos 1, raíz de 3, que es positiva. Luego esa sí existe. Bien. Cogemos el cerapio, el cero. Cero al cuadrado, que es 0 menos 1, raíz de menos 1, raíz negativa, que no existe. Y cogemos aquí el 2. Quedaría 2 al cuadrado, que es 4 menos 1, raíz de 3, que es positivo. Luego, sí existe. Luego el dominio de f de x es desde menos infinito hasta menos 1, cerrado. ¿Por qué cerrado? Venga, muy bien en casa, porque ahí hay un igual, unión de 1 a más infinito. Bueno, y ya tenemos el dominio de la función. Vale, lo voy a remarcar ahí en fuerte, ¿vale? Porque es importante. Y ahora empezamos calculando. Primero calculamos las asíntotas verticales. ¿Vale? Las asíntotas verticales se calculan en los puntos de no dominio. Y entonces las posibles asíntotas verticales van a estar en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Entonces empezamos. Asíntota vertical en x igual a 1. Y calculamos el límite. Implica el límite cuando x tiende a 1 de la función de x al cuadrado menos 1. Cuando sustituimos la x por 1 nos da raíz de 1 menos 1, que es igual a 0. Luego en x igual a 1 no hay asíntota vertical. Recordad, para que haya asíntota vertical me tiene que dar infinito. Como no me da infinito, me da un número o me da 0. No hay asíntota vertical en x igual a 1. Ponemos aquí, no hay. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular la otra posible asíntota vertical. Está en x igual a menos 1. ¿Vale? Hacemos el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Y nos da 1 menos 1 igual a 0 también. ¿Lo veis, no? Porque es menos 1 al cuadrado es 1. Y tampoco hay asíntota vertical en x igual a menos 1. Por lo mismo que antes. ¿No es? Ya que el límite no me ha dado infinito. Bueno, pues ya hemos calculado las asíntotas verticales. ¿Eh? No tiene. ¿Vale? Bueno, lo vamos a poner aquí. Asíntotas verticales. No hay asíntotas verticales. Yo os aconsejo siempre remarcar que no las hay. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Nosotros cuando nos piden asíntotas, nos están pidiendo asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Y si no las tienen, tenemos que indicarlo en el problema y además el por qué. Bueno, en este caso no hace falta el por qué, porque ya queda demostrado. ¿Vale? Bien, entonces ahora vamos a calcular en segundo lugar las asíntotas horizontales. Bien, entonces calcularemos el límite cuando x tiende a infinito y también el límite cuando x tiende a menos infinito. Recordar que las asíntotas horizontales en las funciones irracionales, en las funciones de raíces, hay que calcularlas tanto para más infinito y para menos infinito. Puede ocurrir que tenga las dos y queden iguales o que solo haya para menos infinito o que solo haya para menos infinito. Como no lo sabemos, pues tendremos que calcularla. x al cuadrado menos 1 menos x. ¿Vale? Y eso a mí me da, os dais cuenta, una indeterminación infinito menos infinito. Y las indeterminaciones infinito menos infinito con raíces, ¿cómo se calcula? Venga, muy bien en casa. Calculamos multiplicando y dividiendo por el conjugado de la raíz. Voy a poner ahí el 2. Entonces multiplicamos y dividimos, es el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado menos 1 menos x por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 más x. Y dividimos por el conjugado también. Raíz de x al cuadrado menos 1 más x. Bien, y ahora multiplica una raíz por su conjugado. Es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, pero siempre mirando a lo original. Nosotros miramos aquí, sería cuadrado de esto menos cuadrado de eso. Entonces sería el límite cuando x tiende a más infinito del cuadrado del primero, x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado menos x al cuadrado partido raíz de x al cuadrado más 1. Más 1 no, Sergio. Menos x. Vale, aquí no es más 1, es menos 1. Así que venga, vamos a por ello. Venga, y continuamos operando. Y sería el límite cuando x tiende a más infinito de esto con esto se nos va, de x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado partido raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 menos x. La x al cuadrado con la x al cuadrado se nos va. Aquí tenemos límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 partido raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 menos x. Vale, y nos queda menos 1 y abajo nos queda, bueno, perdón, aquí no es menos x. Vale, me comí el signo también, pero ahora lo corregimos que no pasa nada. Ya sé que varios, ya me habéis escrito ahí abajo en los comentarios que la había liado parda. Menos mal que me di cuenta a tiempo. Bueno, entonces abajo tenemos menos 1 partido infinito más infinito que es infinito, menos 1 cualquier número partido infinito nos da 0. Vale, luego sí tenemos una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. ¿Lo veis? Entonces lo indicamos aquí. Tenemos cuando x tiende a infinito, en igual a 0 hay una asíntota horizontal. Vale, lo voy a remarcar ahí a fuego en rojo para que quede clarinete. Bien, ¿hemos acabado ya con las asíntotas horizontales? No, solo hemos estudiado la rama, la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Ahora tenemos que hacerlo cuando x tiende a menos infinito la asíntota horizontal. Puede ocurrir que la tenga o puede ocurrir que no la tenga. Y puede ocurrir que la tenga y sea igual a 0 o que la tenga y no sea igual a 0. No sabemos qué va a ocurrir hasta que calculemos el límite. Entonces vamos a por ello. Igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 menos x. Vale, recordad siempre, siempre, siempre los límites cuando x tiende a menos infinito con raíces. Lo primero que hacemos es pasar el límite al límite cuando x tiende a más infinito. Hacerme caso, este truco es muy bueno y nos va a facilitar muchísimo el trabajo hacerlo siempre, 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 siempre. Que sean funciones con raíces. Los racionales no es necesario, pero las funciones con raíces sí es muy importante. ¿Qué hacemos además de cambiar a más infinito? Para poder cambiar a más infinito tendremos que cambiarle el signo a todas las x que tengan potencia en par. Como la x, la x al cubo, la x a la quinta, etc, etc, etc. Luego aquí cambiaremos de signo solo y exclusivamente a esta de aquí. La x al cuadrado menos 1 a la x. A la x al cuadrado no se cambia, a los números tampoco y esta de aquí. ¿Vale? Y entonces obtenemos una indeterminación. ¡No! No obtenemos indeterminación ahora. Porque aquí me queda infinito más infinito. Y infinito más infinito es igual a infinito. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. ¿Os dais cuenta que ahora cuando x tiende a menos infinito no hay asíntota horizontal? ¿Vale? Muy importante esto último que acabamos de decir. ¿Vale? Vamos a recapitular. ¿Vale? Yo os dije, hemos calculado. Vamos a ver las asíntotas horizontales que son súper, súper, súper interesantes. Yo ahí en el cuaderno pondría importante. ¿Eh? O interesante así en rojo. ¿Vale? Sí. En primer lugar, tenemos que calcular las asíntotas. Como es una función irracional, tenemos que calcular las asíntotas. Tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito. Nos pueden dar iguales, distintas, no tiene ninguna y otra así. Puede dar muchas cosas. Entonces la calculamos. ¿Vale? La primera. Y me dio igual a cero. Me dio cero, que diga el límite. Luego tenemos igual a cero. Cuando x tiende a más infinito tendríamos una asíntota horizontal. ¿Qué ocurre cuando x tiende a menos infinito? Pues no sabemos. Tendremos que calcularlo. Luego calculamos igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Como es para menos infinito y es una función con raíces, tenemos que transformarlo a más infinito. Truco importante. ¿Vale? Para pasarlo a x tiende a más infinito, le cambiamos el signo a todas las x que estén elevadas a potencia impar. x, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima. Cambiamos de aquí al signo solo a esta. Que es la única que está elevada a potencia impar. Estaría elevada a 1. ¿Vale? Y vemos que ya no hay una indeterminación. Que me queda infinito más infinito. Luego igual a infinito. Luego en x igual a menos infinito no hay asíntota horizontal. Aquí nos hemos visto un caso en el que hay asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Y no la hay cuando x tiende a menos infinito. Ya os voy a hacer una pregunta sobre las asíntotas oblicuas. Como hay asíntotas horizontales, hay asíntotas oblicuas. Venga, muy bien, muy bien en casa. Importante también. No hay asíntotas oblicuas cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque hay asíntotas horizontales. Sin embargo, cuando x tiende a menos infinito, como no hay asíntotas horizontales, implica que pueda haber asíntotas oblicuas. No sabemos si las hay realmente, pero poder pueda haberlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las asíntotas oblicuas cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo? Pues eso. Calcular las asíntotas oblicuas cuando x tiende a menos infinito de esta función. Nos va a quedar un vídeo muy bonito. Por lo menos tan bonito como este de aquí. ¿Bien entendido? Bueno, recordad, ahí tenéis el link al blog donde estamos desarrollando todo este temario. Tenéis la segunda parte del vídeo. O también podéis verlo aquí porque saldrá la lista de reproducción. O, mientras no se me haya olvidado ponerlo y recordad, suscribiros al canal para recibir todas las novedades de todos los vídeos. Pues venga, me dejo los rollos y vamos a por las asíntotas oblicuas cuando x tiende a menos infinito. ¡Venga, nos vemos!